Hola, qué bueno estar de nuevo con ustedes. Como cada semana, he preparado una exposición clara y concisa sobre un tema que seguro les cambiará la vida. Hoy, tres pasos para superar el pánico escénico. ¡Suscríbete al canal! En paños menores, color amarillo. Uno de los delatores de inseguridad más notables es la sudoración excesiva. Por eso es recomendable usar un desodorante poderoso. Incluso si ninguno le es efectivo, puede acudir a medicina alternativa como el limón con bicarbonato o la leche de magnesia. Lo más importante a la hora de dirigirse a un público es hacerlo con seguridad, sin tartamudear. Y para garantizarlo, la mejor forma es grabar en su celular todo el discurso, usar un auricular y escucharlo palabra por palabra mientras lo va diciendo. Eso sí, eleve una oración para que no haya una pregunta que cambie el sentido de su discurso, porque si no, se verán aprietos. Espero que de esta manera desaparezca el miedo y la inseguridad en sus vidas o que por lo menos aprendan a disimularlos. Nos vemos en una próxima asesoría y recuerden que siempre, siempre pueden contar conmigo. Sobre todo ahora que tengo las asesorías privadas en promoción con el 50% de descuento. Nos vemos. Comenzamos.